Hola a todos, me llamo Úrsula, estoy la fundadora y directora de Amazon Alliance Project Street Dog y estamos aquí con todos los veterinarios que nos ayudan en nuestra campaña de esterilización gratuita en Juan Carlos del Águila. Doctores, veterinarios, ¿tienes un mensaje para la comunidad? Sí, y tienen que vacunar y felicitar a su mascota. Doctora Cindy, esterilicen y recuerden que la esterilización puede ser a partir de los seis meses de verdad. Doctora Esther, todos estamos en contra del maltrato animal, ayúdenos a denunciarlo. Doctor Salazar, asegúrese de que quien opere o atienda a su animal sea un médico colegiado, habilitado y titulado. Gracias, gracias doctor.